Se siente el miedo, hay temor, el Partido Nuevo Progresista de pronto ha sacado unas estadísticas, ha sacado unos números y están viendo lo que se le venía señalando desde hace mucho tiempo que tienen problemas a nivel electoral. Pero es magnífico ver lo que está ocurriendo de pronto en el Senado y han podido ellos comprobar en la calle, hablando con la gente, que le vamos a dar la pela que nunca le han dado. Así las cosas, todas estas ratas y sabandijas del Partido Viejo Progresista se fueron para la hacienda de la finca del ARES. No se llama hacienda de lealtad por casualidad. Siempre le dijimos que este lugar era icónico y que guardaba mucha información y comprueba que hemos tomado la decisión correcta. Había que, para poder sanear a Puerto Rico, a ver que tumbara a Tomás Rivera Chávez. Lleva mucho tiempo con un poder increíble, con una inmunidad increíble, pero eso se acabó. Al él ver la movilización de las personas, tienen miedo. Él tiene que andar con cuatro guardias en motora para poder caminar por la calle. Todo el mundo vio cómo el pueblo nos trata a nosotros. Eso no pasa. Nosotros no tenemos que tener guardia espalda. ¿Les gusta nuestro contenido? Dependemos de ustedes. Por favor reaccionen, comenten y compartan. También tenemos BuyMe a Ko-fi. GoFundMe. Sus donaciones ayuda a dedicarnos un poco más en este tipo de contenido.